Amigos, amigas de CNR Tecate, muy buenas tardes, nos encontramos transmitiendo en vivo desde la galería de la ciudad, esto que es parte del trabajo del ICBC, el gobierno del estado. Les comento, hay una exposición muy interesante que se llama Y a dos puntos, acordando a realidades, que va por parte del Rosco, artista local, reconocido, talentoso y también William Fenney. Pues bueno, vamos a, precisamente nos encontramos a Rosco, vamos a platicar con él acerca de esta interesante exposición de Acordando Realidades. Rosco, ¿qué onda? Buenas tardes. ¿Qué onda? Buenas tardes. Pues bueno, oye, vemos este tema que es muy, muy, muy interesante y este montaje de esta obra, pero coméntanos, porque se ve acaba bien viajado, complejo pues, coméntanos un poquito acerca de, para los que no entienden mucho del arte, acerca de esta exposición, ¿cuál es la temática, el motivo de todo esto? Muy bien, pues, fue una invitación de Irma Sofía Poeter, a un artista de Estados Unidos y un artista tecatense, a colaborar en una exposición, ¿no? Realizar una pieza conformada por dos partes, ¿no? Fue platicar, estuvimos platicando con esta limitante del idioma de Bill Finney, que no hablaba español y yo que no hablo inglés, y estuvimos ahí, tuvimos unas charlas, dio la casualidad de que en las ideas que traíamos que empatábamos eran los cráneos, era como que me dijo Bill Finney, hey, ¿sabes qué? Estaba viendo tu trabajo y mire que hacen muchos cráneos y yo traigo también un rollo con los cráneos, y la propuesta fue esa, trabajar con los cráneos, cada quien desde su trinchera, ¿no? Y con las armas que traía, y realmente el resultado, en base a las pláticas, fue trabajar esta pieza. Entonces, trabajamos medidas similares y teníamos un margen de error, y pues, solo fue la reunión días antes, nomás para ver ya el montaje, ¿no? O sea, que estuvimos viéndonos en fotografías y estuvimos viendo las partes de las piezas, al final quedó esta composición, ¿no? Que es una sola pieza, compuesta por dos cráneos y dos brazos. Nosotros tratamos que el discurso fuera un poco abierto al espectador para que no encasillarlos como, ¿qué es lo que ustedes quieren decir como artistas, no? Realmente, pues, pudiéramos hablar mucho como el idioma, ¿no? Que están saliendo de sus bocas estos brazos apuntándose. Puede ser el diálogo, el hablar, el también poder armar, destruir algo desde lo que hablamos. Por eso, yo traté de enfocarme un poco más sobre la creatividad y las ideas, ¿no? Comentaba que el cráneo que hice representa un poco la armadura de las ideas. Yo le digo así al cráneo, no es la armadura de las ideas, es esta cosa que nos cubre el cerebro, y por eso las ideas son cambiantes, por eso yo represento a las ideas de esa manera, ¿no? Pueden estar unas muy perfectas, unas redondas, otras pueden estar como dobles, pero siempre hay esa mutación, y, pues, eso puede ser mi pieza, y también trae el empate, y trabajamos, pues, como les comento, de cada quien desde su realidad, ¿no? Perfecto. Muy bien, Rosco, pues, la verdad, una pieza muy interesante. ¿Hasta cuándo van a estar expuestos aquí? Va a estar un par de meses, va a estar dos meses la exposición, la inauguramos el 16 de julio, y, pues, sería hasta el 16 de septiembre. Hasta el 16 de septiembre, precisamente el día, pues, bueno, en el cual se empieza a gestar la independencia. Y, pues, bueno, este, ahora sí que un estupendo trabajo artístico, podemos ver, y, pues, este lenguaje universal que nos brinda el arte. Estamos informando para todos ustedes a través de CNR Tecate, invitándoles a que vengan a la Galería de la Ciudad a ver esta exposición binacional que se está presentando, y para CNR, Tashiro Malekio.